A la hora de comprar un reloj, quieres que la pieza valga cada centavo que estás pagando y hoy en Maravillas Mecánicas te daremos una opción a considerar. Bienvenidos a un nuevo video de Maravillas Mecánicas. En esta ocasión te daremos una opción a considerar para tu siguiente compra y viene de una casa con mucha, mucha tradición y que a nosotros en lo personal nos gusta muchísimo. Longines. Longines es una marca perteneciente al grupo Swatch, del cual hablaremos en un video dedicado a ellos en otro momento. Del que sí te contaré más será de Legend Diver, quien es a mi gusto el reloj más bello de la firma. Pero para conocer su historia, hay que remontarnos a la década donde los relojes de buceo fueron inventados. Y no, no fue Rolex quien lanzó por primera vez un reloj de buceo, sino fue Blanc Pan con el 50 Fathoms en 1953. Fue hasta 1957 cuando Longines lanzó la referencia 6921, su primer diver, mejor conocido como Nautilus Skin Diver. Así es, Longines utilizó el nombre Nautilus mucho antes que Patek Philippe. Esta pieza duró dos años en el mercado solamente, ya que en 1959 fue reemplazado por la referencia 7042, el cual es la pieza en la cual está inspirada el Legend Diver. La referencia 7042 fue un reloj de 42 milímetros, enorme para la época, recordemos que estamos hablando de mediados de los 60's. Y a diferencia de la referencia 6921, el anillo graduado del bisel lo habían trasladado al interior del reloj, pudiendo ser manipulado gracias a la segunda corona situada a las dos horas. Estos relojes pasaron de 100 a 200 metros de hermeticidad. Pero para fines de la década de los 60's, Longines pone fin a la producción de estos relojes con dos coronas y el bisel interno, y lo reemplaza por referencias nuevas con una sola corona, bisel de acero y anillo de baquelita. El Longines Legend Diver es parte de la colección Heritage de la firma, y a mi gusto Longines hace un trabajo espectacular, ya que rinde homenaje a todo ese legado que han dejado desde 1832. Fue en 2007 cuando se lanzó la primera reedición de esta pieza, y en 2009 se relanzó esta que mostramos en el video. La diferencia entre estos dos es que la del 2007 es muy fiel al diseño original, pero con la del 2009 Longines causa polémica, ya que a pesar de ser fiel a los 42 milímetros de diámetro, las dos coronas y el bisel bidireccional, se incluye una ventana de fecha a las 3 horas, que mientras para los más puristas es una aberración y rompe con el diseño original, a mi gusto lo hace un reloj sumamente práctico y útil para ser un reloj de uso diario. En la muñeca es sumamente cómodo, siendo personalmente de muñeca chica, sus 42 milímetros de diámetro y las dos coronas no generan incomodidad alguna, al contrario, hace más vistoso el reloj y reluce su belleza. La correa de tela de barco lo hace un reloj muy usable, y a la vez es un reloj muy versátil. Si se juega con correas, pasas de tener un solo reloj a tener varios. Estamos trabajando en una serie de videos dedicados a diferentes marcas relojeras, y el primer video de esta serie será acerca de una casa con muchísima historia, y que nos da mucho de qué hablar, Seiko. Y estaremos trabajando en colaboración con mis buenos amigos de Aura Local. En la descripción les dejo sus redes sociales para que los vayan a seguir. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete a Maravillas Mecánicas. Creamos contenido de relojes únicamente. Gracias. Gracias.